La Catedral de Huejutla, dedicada a Cristo Rey, es una obra de la arquitectura religiosa ubicada en Huejutla en el estado de Hidalgo, México. Su estilo arquitectónico, es plateresco, la fachada del templo es completamente lisa, con puerta de medio punto, y su bóveda es de cañón corrido, hacia el poniente lleva contrafuertes escalonados en medio de los cuales se instaló la capilla abierta. El complejo se construyó, justo donde había un basamento donde se adoraba al dios Tiociuatl. En el año de 1541 Juan Eustaquio dirigió la construcción de la iglesia, que concluyó en 1544. En 1545 se da su fundación. El conjunto del convento, fue levantado por los agustinos hacia 1570, y para 1580, ya se encontraba terminado. La diócesis de Huejutla fue creada, por el santo padre Piro XI, mediante. La gula, internegotia, del 24 de noviembre de 1922, canónicamente fue erigida el 1 de julio de 1923, por el obispo, José Guadalupe Ortiz, delegado para el caso. Disfruta del interior de la catedral, y de la misa que se está festejando, al momento de grabar este documental. ¡Magrificas! ¡Ánima mía novena! El Señor llegará a la cruz de la noche, cuando la muerte se desviene. ¿Qué paz y qué seguridad tenemos? De repente, detrás de ellos, la patástica, como de repente se vienen a la fiebrecita, los dolores del parto, y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, este día no los tomará por sorpresa o un calor, porque ustedes no viven en las piedras, sino que son hijos de la luz y de tiempo, y no de la noche y las niñas. Por tanto, no vivamos dormidos con las manos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobre la mente, porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno, sino a obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo. porque Él vivió por nosotros, para que cualquier tiempo, ya sea que estemos vivos o allá en su cuarto, vivamos siempre con Él. Por eso, améñense en tu momento, y ayúdense unos a otros a seguir progresando, como de hecho, ya lo vas a ver. Amén. Originalmente, la catedral y el convento, son dedicados, a San Agustín, y es a partir de 1922, que se convierte en la catedral de Cristo Rey, la cual sigue fungiendo como tal, hasta el día de hoy. A continuación, daremos un paseo por el interior del convento. La noche, y la paz de este lugar, nos obliga a un profundo respeto. Magnífica, anima mea dominum. ¡Vamos! Amén. ¡Vamos! ¡Vamos! La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara El ingreso al convento, es de dos secciones de escalones, mismos que nos dejan, sobre una esplanada que en la noche tiene vibra tenebrosa, y espiritual. La dualidad es perceptible ante nuestros sentidos. Al final de la esplanada, se ingresa por un pasillo largo e iluminado, y la atmósfera mística, es sin duda, muy especial. Magnífico, anima mea dominio Los sentidos te empiezan a engañar, y de pronto te sientes observado por alguien. Das vuelta hacia tus flancos, y no hay nadie. El espíritu te persigue, y acompaña, durante tu travesía celestial. Magnífico, anima mea dominio En uno de los cuartos finales, hay una cruz enorme, y el instinto te hace girar hacia tus flancos. Nuevamente estás solo, el espíritu sigue mozándose de ti. Estamos de regreso a la esplanada, escucha atentamente, los gruñidos y voces de los espíritus de la catedral y el convento. A partir de este momento, los sonidos son cantos del coro, pero anteriormente, eran gruñidos de ultratumba. En los muros de las escaleras de salida, justo en el izquierdo, hay un mural antiguo, que relata la historia de la zona de Huejutla. Magnífico, anima mea. Magnífico, anima mea dominio Magnífico, anima mea. Por la parte lateral de la catedral, puedes admirar los hermosos vitrales, que obviamente se ven mejor en la noche